¡Listo de puta, hijo de puta! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! El primer tiempo... ¡Chantísimo! Poquísimo de ambos lados Está apareciendo Cecilio, que era como que la carta de salvación quizá que todos estábamos esperando Un poco muy físico ¡Gracias! 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 habrá que dar la vuelta al momento pero tú acabas de expulsar a Morel cuesta arriba hombre menos uno a cero abajo solo mayuya a la gente se enoja con el cambio de san belgarejo que se va a decirle dominguez el único del que esperábamos algo diferente y gavilán ojalá que te salga bien este cambio no 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 Yo te quiero ver, la corona de Paraguay, está la chamba para ver Paraguay. Dos hombres menos terminaremos estos últimos dos o tres minutos. Imagino salirse de Alano un par de minutos más. Tres minutos más, tres minutos más. ¡Churín! 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 ¡Churín!